Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te las dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se las dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pares Te voy a duro pa' que no me compares Cuido con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar el perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te las Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se las Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así Vi que tú vas, mami, que rica te ven Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tu Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te haga, pagarte tu Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te haga, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota Ven y choca, comido que se Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca, conmigo que se Eh, que se Ey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres vallaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vallaca Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Mami, tú que eres perra